Muy buenos días familia de luces cámara y sazón hemos llegado a jueves ya casi finalizando la semana y qué gusto que usted pueda acompañarnos en un programa más en una receta más y miren qué espectacular la galleta que tengo el día de hoy obsequio de ya les vamos a decir de quién es pero estamos en el mes de la mujer y por supuesto estas galletas miren están preciosas porque hoy tenemos invitado en la cocina de luces cámara y sazón y ya les vamos a decir de quién se trata y hoy nos quiso obsequiar a todas las mujeres del equipo estas galletas espectaculares que durante el programa o después de él inmediatamente nosotras las vamos a degustar pero bueno también por supuesto tenemos la elaboración de nuestro chef de casa el chef Carlos Palacio y yo quiero preguntarle chef cómo amanece el día de hoy Muy buenos días Gerlín animadísimo animadísimo y sobre todo con la mejor actitud para traerle a usted amigo televidente una receta nueva una receta innovadora pero sobre todo una receta maravillosa bienvenidos a luces cámara y sazón por supuesto con mucho flow y como somos el mejor programa de gastronomía nacional y hasta internacional Por supuesto traemos los mejores invitados y hoy justamente no es la excepción porque tenemos un invitadaso de lujo que ha sido también parte de luces cámara y sazón y nos va a comentar una experiencia que tuvo fuera del país Ah ok me encanta él anduvo por ahí fuera del país también representándonos a nosotros como nicaragüense y mire chef yo creo que le voy a dejar de mi galleta Porque usted no pudo obtener galleta por el día de la mujer pero que le parece chef si nosotros nos trasladamos a la cocina para que le demos la bienvenida a nuestro invitado que ya tenía rato nos había abandonado chef Nos había abandonado pero definitivamente nos dejó ese sabor de ese postre tan delicioso que nos hizo la última vez Ay es cierto pero bueno nos vamos a la cocina y le damos la bienvenida y los buenos días al chef Jimmy Palacio Buenos días chef como amanece Muy bien buenos días chef Aquí estamos de nuevo Me encanta saberlo yo lo estuve ahí estando en las redes ahí estuve porque yo soy bien chismoso estuve en las redes y estuve viendo que esos buñuelos fueron el éxito total y rotundo de todo el Salvador Definitivamente definitivamente fue una gran experiencia porque nuestros hermanos salvadoreños ellos hacen el buñuelo de otra manera ellos cocen la yuca la revuelven con maicena la ponen a freír y la miel de ellos con atado de dulce que ellos le llaman panela y pues de esa manera lo hacen diferente cuando probaron lo nuestro hubiera ellos quedaron súper 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 encantados Que maravilla imagínense que bonito Yerlin que básicamente estemos explorando esa parte culinaria nueva donde también nosotros internacionalizamos las recetas justamente nicaragüenses sobre todo los buñuelos que son tan deliciosos Que divinos chef tan representativos de nuestra Nicaragua así que estamos muy agradecidos y los felicitamos también por esa representación que hizo y el día de hoy también nos trae por acá otra galleta espectacular aprovechando que estamos en el mes de la mujer Si porque no solo el 8 es el día de la mujer tiene que ser el mes y todo el tiempo Y todo el tiempo así es Los 365 días del año verdad Ustedes las mujeres son algo muy especial sin ustedes nosotros no vivimos Claro chef Totalmente de acuerdo el clavo que nos dejan palmas de esa celebración Eso si eso si Pero bueno chef Jimmy cuéntenos que va a realizar en esta ocasión En esta ocasión como el chef va a preparar una comida mexicana pues lo vamos a acompañar con un postre mexicano también Divino que cuéntenos de ese postre mexicano Entonces yo voy a hacer unos plátanos al mole Este es un postre mexicano verdad es realmente de la del estado de Veracruz México Entonces hoy me quiero lucir con este postre Mira que me encanta porque a veces hablamos mucho de la comida mexicana pero hablamos de comidas saladas y no de postres Entonces me encanta que hoy traigamos esta opción y ya les vamos a estar contando que ingredientes vamos a utilizar para la elaboración del chef Jimmy En el caso del chef Carlos ya lo vendió el chef Jimmy Se dio cuenta verdad Ya dijo que va a hacer una elaboración mexicana Ya me adelante No se preocupe Realmente vamos a hacer otra elaboración mexicana y vamos a hacer unos tacos Pero estos tacos son de carnitas Y estos tacos de carnitas también vamos a aprender a elaborar un tipo de queso a partir de la técnica suiza O sea un queso suizo de esos que se derriten y se hacen chicle que son de muerte lenta y pausada Entonces vamos a aderezarla también con una salsa que mi estimado chef me va a... Vamos a compartir Vamos a compartir Ah ok Una salsa mexicana que es 100% mexicana Que aquí ellos se ponen de acuerdo antes de que... Claro, claro Yo creo que en camerino Yo creo que en camerino es donde se ponen de acuerdo los chefs ¿Verdad chef? Así es Totalmente de acuerdo Mire hasta hacemos match con todo Claro Lo que pasa es que aquí el chisme es bueno y nos ponemos mire estar viendo que va a hacer que va a traer chef que vamos a hacer Así que escogimos México por supuesto Aprovechamos Aprovechamos la ocasión Ok, excelente Le vamos a dar a conocer entonces a nuestros amigos televidentes cuáles son los ingredientes que necesita para que esta elaboración le quede perfecta, le quede exquisita así como las que van a realizar los chefs el día de hoy Así que le vamos a pedir a producción que nos regale las recetas en pantalla porque para los tacos de res con un baño de queso estilo suizo necesitamos una libra de carne miñón Necesitamos una unidad de cebolla, dos unidades de chiltoma, dos unidades de tomate, pasta de ajo, fécula de maíz, un cuarto de taza de leche, sal y pimienta al gusto, piña al gusto y cuatro unidades de tortillas Ok, para la receta del chef Jimmy Parrales coméntenos cuáles son los ingredientes que vamos a estar utilizando chef Bueno, el ingrediente principal va a ser los plátanos que los tengo acá Entonces conseguimos unos plátanos maduros que no estén muy remaduros sino que estén más o menos sólidos para que poder emplatarlo bien bonito Esto lo vamos a pasar sobre vainilla negra que acá lo tengo Esto aparte que le va a dar ese sabor equisito vainilla y le va a dar un doradito bien bonito Entonces ese es el secreto que lo estoy compartiendo aquí, ya no es un secreto Para que lo hagan en casa y me van a contar después los resultados Ok, entonces acá tengo ya una mermelada de fresa que lo voy a combinar con el mole chiqueño que tengo acá Que mi amigo chef Antonio Ariosto, él me lo sequió el día que estuvimos en El Salvador Entonces él me lo sequió este mole para que yo Ese es 100% mexicano 100% mexicano, sí Esta es una mezcla de que aquí viene, trae chile ancho seco, chile mulato seco Son chiles mexicanos, ¿verdad? Que no encontramos aquí en Nicaragua Dios mío, lleva una cantidad de ingredientes, mira lleva hasta semillas de girasoles, lleva maní, lleva almendras, lleva de todo Y si es bastante picante, chef Sí, es algo picante porque como te digo pues esto es una salsa mexicana La manito mágica dice que quiere pasar a degustar Y después en el emplatado voy a utilizar, aquí tengo la salsa de fresa y tengo crema Y le vamos a poner un toque de maní para que quede algo crocante Ok, que divino se escucha esa receta, chef Me da miedo la parte del picante No, 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 vamos a procurar hacerlo un poco Balanceado Balanceado Bueno, pero creo que es también algo nuevo e innovador Porque no solamente vamos a probar lo que es una elaboración mexicana Sino que una mezcla de sabores y texturas Porque imagínense, vamos a tener el sabor por supuesto del plátano con vainilla Vainilla Con esencia de vainilla y aparte de eso vamos a tener también lo que son La parte, y la parte picosa La parte picosa, entonces creo que va a ser una mezcla y la combi perfecta Lo vas a probar, chef Lo vas a probar Definitivamente Créame que ya estoy más que listo Y mire Yo voy a hacer coquet A mi estimada Yerga Aquí le tengo ahí a su lacito Uy, mire se cayó ¿Por qué? Dios santo Pero aquí le voy a poner el lacito coquet Miren, ahí está Y aquí arriba Es un regalito, es un regalito Ahí está Ahí apareció la parte coqueta Bien, entonces vamos a comenzar ¿Con qué vamos a comenzar, chef? Bueno, ahorita como miras estoy cortando el plátano así por la mitad Y entonces le quitamos la cáscara de esta manera así fácil Miren, sin complicarse Y lo vamos a sumergir en la vainilla Para que agarre ese sabor Y logre también poder mezclarse Claro Entonces vamos a hacerlo todo Es muy interesante, chef Esa receta definitivamente es un postre mexicano Que nos sorprende bastante Pero obviamente para ser mexicano tenía que ser picante Entonces quiero ver esa parte picante Ahí va, lo vas a probar He probado postres picantes Pero definitivamente siento que este va a tener una explosión de sabor maravilloso Sí, sí Con la mezcla que vamos a hacer Que tengo acá la jalea de fresa Obviamente que la vamos a combinar con el mole Que ya traigo Que esta es una pastita de mole Esta pasta de mole No es necesario que la combines con caldo Porque normalmente vos sabés que utilizamos caldo Caldo de pollo Y entonces ya haces una salsa Fíjate que solo con agua hirviendo Que la mezclé Más que suficiente Wow Quiere decir que no solo te funciona para postres esa También para comida Ah, ok De hecho el mole es para comida Pero como nosotros innovamos, chef ¿Verdad? Entonces ya lo pasamos a lo dulce Y fíjate que sinceramente no se siente O sea, se siente ese balance como es el chef Que vamos a hacer entre salado y dulce En el paladar vos vas a sentir esa No lo sé, le tengo miedo No, hay para ver Este postre picante Únicamente lo más que he llegado a probar mexicanos Han sido los dulces Las golosinas que ellos tienen picantes Y si está bastante picante Entonces Yo he probado las golosinas también mexicanas Y he probado una chimichanga Que era justamente dulce Que también la chimichanga Hay unas chimichangas que le hacen aquí los postres Que da muy rico Pero también le ponen como un toque picante De picor Pero esto se ve espectacular Ahí vas a ver Definitivamente Que da bastante la atención este postre Entonces mira chef Aquí ya lo tenemos mezclado Y vamos a proceder De que ya el aceite de bebo Que ya está calentando Vamos a freír Excelente Entonces es a partir de fritura Es correcto Excelente Miren que maravilla Este es un postre rápido Este es un postre rápido De realizarse Eso es lo bonito De estos postres así Rápido Y delicioso Claro Ahorita siento que ese olorcito a la vainilla Me recuerda A una Hay una anécdota Que pasó en mi infancia Que Usted sabe que antes En los tiempos de antes Cuando se nos Iba la luz Íbamos a proceder A nuestras Candelitas Encenderlas En nuestra casa Entonces recuerdo Que mi papá Estaba preparando la cena Se nos va la luz Y él estaba En la parte de condimentar La carne Entonces él creyó En lo oscuro Igual no miras también Cuando tenés las Candelitas Entonces Él creyó que le estaba echando Salsa inglesa A la carne Y le echó frambrosa Entonces se olía Más o menos así Cuando estaba en el aceite Que bonito recuerdo ¿Verdad? Si Que bueno Solo recuerdo Traumático ¿Verdad? Solo traumático ¿Entiendes? Porque es que mire Cuando me hacen Bueno yo me creí en el campo Obviamente Yo me creí en Matagalpa En Bocca Imagínense casi En Ginoteca Y Matagalpa Y yo me acuerdo Que lo primero Que me decían Cuando se iba la luz Era Ve chavalo Si vos seguís molestando A tu mamá Te va a salir la cegua Te va a salir la taconuda Y yo sin Imagínense Que la sangre Cristo decía Sí Es verdad Sí Bien entonces En este momento Partí lo que es El filé miñón Vamos a utilizar La parte O más grasita Del filé miñón ¿Por qué? Porque esto nos va a portar Porque nos encanta la grasa La grasita Y el sabor que aporta Es maravilloso Sí definitivamente Entonces ya lo hice En cortes Súper pequeñitos Porque ocupamos Porque es estilo carnitas Lo que vamos a hacer Entonces ocupamos Que sean cortes pequeñitos Ok Ahora si el chef Jimmy le está dando vuelta Ya estamos volteando Los plátanos Para que tengan Un colorcito uniforme Y ahí Ya agregó entonces Ya que le agregué El mole Mira como cambia El color Ya Aquí Se ve un poco más oscuro Más oscuro Por los complementos Que lleva el mole Entonces por eso Es que ya cambia De color Y el aroma Se siente Una mezcla La fresa Es con el mole Entonces como bien Te decía Que el mole Vos lo puedes combinar Con lo que querrás Podés ¿Sabes cómo lo puedes Combinar también? Lo puedes combinar Con una salsa de tamarindo Y hacer un pato Con esa salsa hermanos Mira Me vas a contar De muerte lenta y pausada De muerte lenta Sí La salsa de tamarindo Es muy deliciosa Sí Muy muy deliciosa Esta es la receta Chef Que nos había contado Que la iba a traer Para Keiner Tercero ¿Sí era? Exactamente Yo sé que mi estimado Keiner Tercero Es amante de la piña Una vez al mes Siempre hay una receta Dedicada para él Totalmente De acuerdo ¿Qué será? ¿Qué será? Está delgadito Lo miramos así como Como es nutridito Al pobre Algo muy importante Chef Acabamos de agregar la carne ¿No la hemos condimentado Con nada? Absolutamente con nada Solamente la carne A partir de fritura Y por supuesto Vamos ahora A incorporarle Solamente ciertos Condimentos aromatizantes Lo que es La cebolla El ajo El tomate Y la chiltoma Se va a incorporar Posteriormente Ah ok No en este momento Entonces vamos a esperar Que la carne Esté suficientemente frita Y vamos a comenzar A trabajar El cebollín O la cebolla Que divino Eso le da un toque Espectacular A la receta Delicioso Delicioso Yo a veces la prefiero Más que la cebolla El cebollín Créame que sí Me da un gusto Exquisito Delicioso Y sobre todo La aromatización Que da el cebollín Eso es algo espectacular Ese es otro nivel Chef Jimmy Veo que está Revisando constantemente Los maduros Es importante Que estos no vayan A tener un color Ya más quemadito Hay que estar Sí Tiene que estar Así Un color Doradito Pero que esté Algo clarito También Ah ok Entonces por eso Estoy ahí Pendiente Porque quiero que Quiero hacer un trabajo Bien bonito Exacto Sí Chef Usted se arrega A probar la salsa Claro que sí Claro Claro que sí Como todo chef Tiene que probar de todo ¿Verdad? Así mismo En esta vida así es Sobre todo Cuando tenemos recetas nuevas Lo que sea chef Claro Y si un día Hacen un perro Te arreglaría a probarlo La sangre crítica En el nombre de Dios En el nombre de Dios Dios mío Pues créeme que he probado La carne de Cususu La carne de conejo La carne de Que me arrepiento Por supuesto De tortuga Me arrepiento Porque me da pesado Las tortuguitas Sí claro Pero sí la probé Sí También probé Lo que son medallones De boa en Estelí Dios Ay sí Ay yo no sé Esa es la base de qué Los medallones de boa Ah de boa Sí de boa Ah Sí En el caso de los mexicanos Que consumen bastante Lo que son insectos A la crane Y eso No sé si sería capaz Yo de probar algo así Es que no Son como comida exótica Bastante exótica Sí En Estelí Hay un restaurante Que sirven Ese tipo de comida Y créame que El sabor es Muy diferente Pero A mí no me da miedo O sea no me da miedo Por el sabor Eso puede estar horrible Puede estar exquisito Pero saber O sea ver al animalito Metérmelo en mi boca Eso es lo que no puedo O sea no soy capaz Y más si está en extinción Sí Es verdad Esa parte Pues hay que respetarla bastante Hoy en día Gracias a Dios En ese aspecto Hay muchos Hay muchas organizaciones Aquí Gubernamentales Que han ayudado mucho A la preservación Del medio ambiente Y sobre todo De la fauna silvestre En nuestro país Así es Y existe incluso Una época del año Donde hay elementos O en este caso Peces que están vetados Y que no pueden No pueden ser consumidos Así es Y en este momento Vamos a terminar De saltear la carne Pero Se me hace para atrás Por favor Mi estimada Yerri Porque vamos con la piña Y el ácido de la piña Puede soltar un poquito De grasa Va a soltar bastante grasa Y también puede soltar Fritura En este caso Si la vamos a pasar Por fuego A diferencia que en ocasiones También las hemos utilizado Cruda Y al final Exactamente Pero solamente Vamos a incorporar En este momento La piña Con la carne Absolutamente nada más Le va a dar Bastante suavidad A la carne Y sabor Mucho sabor Entonces básicamente Vamos a utilizar La técnica del tatamado Pero en sartén ¿Qué vamos a hacer ahora Con respecto a esto? Vamos a comenzar A aromatizar Y a darle sabor A estas elaboraciones Para potencializar Lo que son Los sabores Y la textura Incorporamos Un poco de pimienta Y un poco de sal Y eso es todo Ok, bárbaro Ya veo que el chef Jimmy Ya está retirando Ya, ya, ya Ya agarró su colorcito Que yo estaba esperando Y entonces Vamos a agregar Los otros que hacen falta Aquí Oye Chef Jimmy Sí Cuéntenos por favor Cómo le fue En El Salvador En El Salvador Cómo lo recibieron Pues Un total de 35 chefs Estuvimos de toda Latinoamérica Y este Cada chef Hizo parte De su cultura Gastronómica De su país ¿Verdad? Y entonces Como ya lo mencionaste Yo me destaque En los buñuelos Porque como yo soy Más que todo dulce Entonces El chef que me invitó Que es Antonio Dulce para cocinar Y dulce de personalidad También Sí, claro Por eso es que Conocido como el sweet chef Me encanta Me encanta Sí, entonces Siempre lo que es dulce Va conmigo Entonces Yo tenía que hacer Algo dulce Entonces Como nicaragüense Digo yo El buñuelo Es un postre Que hay que resaltar ¿Verdad? Y entonces Y salió bien Porque como te digo Los hermanos salvadoreños Ellos se quedaron Fascinados Con el postre que hice Porque ellos lo hacen Totalmente diferente Y les encantó mucho Les encantó Y hasta me pidieron Pues que hay que volver A repetir ese evento ¿Qué otros de los postres Que usted pudo ver ahí Que a usted le llamara La atención O que se haya destacado Bastante también? Estuvo otro chef Que hizo postre De hecho Fue él y yo Lo único que hicimos dulce Los demás solo Cocinaron Sí, cocinaron Ya comida salada Entonces Pero hizo una fusión Entre salvadoreños Y guatemaltecos Y mexicanos La cuestión Que él hizo Una variedad Pero como lo mío Fue 100% nicaragüense Entonces Como que mi postre Destacó más Sí, destacó más Porque a veces Es verdad Es bonito innovar Pero agregarle demasiado También es malo A veces mucho es menos Sí, es menos Entonces Es mejor lo sencillo Y obviamente Que yo pues Lo supe decorar bien Mi montaje Y todo Entonces quedé bien Me traje dos certificados Y una medalla Sí, excelente Ahorita se va a celebrar La próxima parada Va a ser en Loreto Pueblo Mágico Entonces Estamos viendo Pues yo estoy invitado Si ya es de Dios Estaré ahí Representando una vez Mi bella Nicaragua Si no se puede Pues ni modo Va a ser la próxima Que estoy invitado También a Oaxaca Que va a ser el próximo año Y desde allá Pues ya estoy invitado Excelente Sí, en eso estamos O sea, te digo Porque está en trámite Mi viaje Si se logra hacer bien Si no, pues ni modo Vamos a tener paciencia Así es Primeramente Dios Y todo va a salir Perfectamente bien Porque recordemos Que todo está Bajo el nombre de Dios Es correcto ¿Eres el que vio Que ya le puedo dar vuelta? Ya estoy viendo Ya estoy viendo Así como le damos vuelta Me falta un poquito más de fuerza Porque lo que me hace Te sorte Así como le damos vuelta A esos novios Y a esas novias Con esos cuentos Que hacemos Para esta época Ya soy experto Infiel del Che Soy experto en la materia Así le vamos a dar vuelta A esa carne Qué barbaridad Ahora salieron expertos Los dos En darle vuelta A las parejas A mí no me metan En ese grupito Mejor nos vamos A una pausa comercial Para que hajen De estar hablando Cosas Para que se van a comprometer Los dos Regresemos en TV Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar Con más de luz Cámara y Sazón Quédense con nosotros Go Gracias por continuar En sintonía De Luces Cámara Y Sazón Por acá estamos avanzando Con las elaboraciones Ya son los últimos Maduros Que el Chef Jimmy Está dando vuelta Y por el lado Del Chef Carlos Ya Eso es todo Eso es todo amigos Nos podemos retirar Entonces Ya nos podemos A comer Sí Por supuesto Yo necesito Que le hagan Un detalle A esta carne Y miren Qué cosa más deliciosa Así queda La piña Está temada Y por supuesto La carne Miren qué cosa más deliciosa Entonces Como pueden ver Toda la textura De la carne Y de la piña Se combinó Y justamente Es el color perfecto Para comenzarla A trabajar Ahora vamos Con el siguiente paso Que es trabajar Básicamente Todos los vegetales Por aparte Entonces Vamos a colocar Lo que es la carne Acá Para mientras El culandro Chef Le dio un olor divino Es por primera vez Estamos básicamente Salteando culián Culián Culantro con piña Y un poco de carne Siente el olor Eso está divino Está delicioso Y justamente No lo utilizamos Ya de último Lo utilizamos ahorita Básicamente En este momento Casi en medio De la terminación De la receta Vamos a colocarlo A fuego medio Bajo Vamos a incorporarle Un poco más De aceite Ok El chef Jimmy Ya finalizó Con los maduros Ya casi Ahora que vamos A hacer Lo que voy a hacer Ya emplatar Vamos a emplatar Vamos a condicionar Un poquito Como va a terminar Primero el chef Jimmy Mientras degustamos El postre Esto termina Es lo que te digo Que el postre El postre Lo más rápido De hacer Entonces estoy Ahorita condicionando El lugar Para que trabajemos Ya bien cómodo Ya Aquí viene la parte Interesante Lo que me intriga A mí Cómo va a ser La parte del montaje De este elaboración Ahí vas a ver Ahí vas a ver Ahí vas a ver Paciencia Vamos a colocar uno Lo bonito de esto Que tiene que estar Entero Así el plátano Cortado a la mitad Ok La receta original Entonces con el plátano Así entero Así entero Entonces colocamos Unos tres plátanos Así Vamos a agregar Un poquito De la salsa Que te platiqué ¿Verdad? Esta que hicimos Es una fusión Que dice Una mermelada De fresa Con mole Ya Entonces Le vamos a poner En la parte de arriba Ok Este es un postre Que se sirve A temperatura ambiente O tiene que estar helado ¿Cómo sería eso? Tiene que estar caliente Tiene que estar caliente En el momento En el momento Que él comenzar Lo pide Entonces ya tiene que estar listo Ya la fritura Ya tiene que estar listo Los plátanos O si vos te pides Es rápido de hacer ¿Verdad? Entonces ahorita Le voy a agregar Un poquito De mermelada De fresa Para que combinen Todos esos sabores Como bien dijiste Pues de que Te da miedo El sabor A los dos chiles Que lleva Sí Y entonces Pero con la fresa Va a ser una combinación Aquí tengo crema ¿Qué tipo de crema es esa? Esta es crema normal Crema salada Ah ok Entonces le pones Un poquito acá Mira que interesante Crema salada Y estamos usando Los dulces Estamos usando Los picantes Y aquí tengo maní Maní picadito Le ponemos Espectacular Y súper sencillo De elaborar Sencillo Rápido Como te digo Miren Esto no es para Estarse quebrando la cabeza Y al final Pues presenta Algo bonito Y como vos sabes Que a mí me gusta Lucirme Traje unas Aquí Una florecita Una florecita Coquette Coquette Sí claro Así como vos Entonces La vamos a poner aquí De adorno Ok Ya Miren que lindo Chef Y una ojita Su permiso Por supuesto Claro Yo quiero probar esta salsa Pruebe Ay Dios mío Chef Chef ¿Sabes qué? Le deberíamos de dar ahí Un pedacito de ese madurito Y la pruebe en conjunto Ay Dios No se preocupe Quiero probar esta salsa Es que a mí me da miedo El olor está bastante peculiar ¿Verdad? Sí Claro Quiero probar esta salsa Voy a sentir el olor Yo también Dele Dele No sé Tengo miedo Tengo muchísimo miedo Probala la penita Probala la penita Está deliciosa No está para nada picante ¿Verdad? Te lo juro Para nada picante Así me ha dicho Mucho Para nada picante Así cuando el ex le dice Te voy a amar Toda la vida mentira No es que Si vos te fijaste Le eché solo una cucharada Generosamente Claro No está para nada picante Que divino Que si te gusta más picante Le puedes agregar Si vos querés todo el bote No pero sí Con una cucharada A mí me da más que suficiente Y está muy rica Y no está picante para nada Claro Entonces Entonces va a ser ahora La combinación del maduro Entonces aquí tenés Si le querés agregar a tu Claro que sí Vamos a agregarle posteriormente Dios mío Claro que sí Le vamos a dar ese toque duro Y esas combinaciones de los chefs Aquí es friend y comiendo Ahí está pues Mira Mira que lindo Claro que sí Ahí está mi postre Miren que cosa más bella de postre Ese postre se ve divino Ok Sientan el sabor de la carneta Antes que le agregue la salsa Créanme que va a quedar El sabor del culant Que solida Se siente Se siente Se siente el sabor del culant Es bastante Bárbaro Muy bueno Ok Qué divino Y miren que cosa más bella De emplatado Definitivamente El chef Siempre nos sorprende Con esos emplatados 10 de 10 Está maravilloso Muy hermoso Pero sobre todo Bastante innovador Vos sabés Carlos Que a mí me gusta Siempre me gusta lucirme Claro que sí Me gusta hacer una combinación De colores En emplatado también Que vaya de acuerdo A lo que voy a presentar Y esto fue lo más Que pude conseguir No, eso está precioso chef Y créanme que está muy lindo Lo felicito Y me encanta sobre todo El hecho De cómo combinamos los colores Y sobre todo El plato blanco Cómo realza Los demás colores Entonces es Definitivamente El punto perfecto Así es Bueno chef Pero tampoco no me quiero dar Todos los créditos a mí O sea Mi esposa fue la que hizo Las flores Y estaba ojita Eso A la que le dice cuento Sí A la que le dice cuento Ahora la está lagando Primero Primero Es que ya le hizo Vito a ella Es que ella Hace poco Yo compartí un meme En Facebook De que sale Este match Garroteando a Homero Y entonces El meme dice Cuando nosotros los hombres Somos cariñosos Atentos Con esto Miren cómo nos reciben Entonces vengo yo Yo lo comparto Y digo Confirmo Y viene el meme Que confirmar Ya le iba a recrear De ella Ya le iba a recrear Y viene la gente Y nomás No lo leíste Chef Bueno para que vean Usted le dice Que es cierto Lo que dice De hecho Cuando llegué a la casa Te llamaba Chiquito Leíste Ahorcada lo dice Para que no estés Lo que callamos los hombres Lo que callamos los hombres Definitivamente Pobrecito de nosotros Sí Definitivamente Como cuando Como cuando la nativa Quiere que salgamos Dice al aire Que no hace tan bien A nosotras Definitivamente Ahora vamos con Una parte bastante crucial De esta elaboración Y vamos a comenzar A flamear Así que Ay Dios mío Cuidarlas de pelo largo Esa es la parte Que a mí no Que le tengo miedo Pero miren No estaba tan caliente No se preocupe Vamos a esperar Que el alcohol se disipe ¿Qué fue lo que agregamos? Siente el olor ¿Hasta qué se siente? ¿Hasta acá se siente? ¿Hasta acá se siente? Eso parece una pócima No es una brujería Es vodka rosado Es a partir de Un secreto Va a tener Ah, claro que sí Ahí tengo mis pócimas Ahí mis brujerías Listas Para encantarlo Por supuesto Amigos y amigas De la viviente Y por acá Ya acabamos El salteado De nuestros vegetales Y así tiene que quedar Entonces A esto Se lo vamos a combinar Junto con la carne Y se hace por separado Porque son dos técnicas De marinación distintas Entonces El punto es Tener y saber Sentir todo por separado Pero a la misma vez Revuelto Como dicen Junto pero no revuelto Alonica Alonica Ustedes saben Chef que aquí Nosotros como somos Nicaragüenses Somos profesionales Pero también Cuando nosotros Saben la palabra Lo primero que somos Venga Claro que sí A propósito Chef Jimmy Para todas las personas Que nos están viendo Recuérdenos Los servicios Que ustedes ofrecen ¿Verdad? ¿Dónde están ubicados? Si tienen redes sociales Y sus números de contacto Bueno nosotros estamos ubicados En el mercado Roberto Güembe Como bien te lo mencioné Mi esposa y yo Somos un matrimonio De que tenemos ese emprendimiento Y ya tenemos cinco años De estar ahí En el mercado Y lo que nosotros ofrecemos Son queques personalizados Hacemos galletas Decoradas Hacemos repostería Bocadillo Mesa dulce Todo lo que sea relacionado Con la pastelería Ok ¿Tienen redes sociales? Estamos como Sweet Detail Que en español es Dulce Detail Lo ponemos en inglés Porque vos sabés Que suena romántico Detallista Y obviamente Que estamos con La tendencia Y entonces Pues pero Como puedes ver Verás Esos detalles Están lindos Entonces Vamos a ponerle Ah bueno Y es que porque Ya también Ya existía dulce detalle Entonces Lo puse Sweet Detail Todo junto Todo pegado Entonces Ese es el logo De nosotros Ok Excelente Ahí estamos viendo Todos Los postres Los pasteles Que ofrece El chef Y todos se ven Espectaculares Miren el chef De muerte Lente y pausada El chef siempre se ha Lucido con unas Elaboraciones maravillosas Así es Y definitivamente Queremos agradecer Realmente Que nos haya traído Y que hayamos hecho La combi perfecta Con este postre mexicano Tan maravilloso Pero sobre todo Delicioso Claro Le quiero comentar Que es momento De comenzar a hacer Nuestro queso suizo Ya le incorporé Parte de lo que es La salsa que hizo el chef A nuestra elaboración Y siéntelo ¿Cómo cambió? Ya lo había cambiado Totalmente Totalmente Y está delicioso Ahora es momento De comenzar a hacer El queso tipo suizo ¿Cómo se hace El queso tipo suizo? Primeramente Muchas personas Lo hacen a partir De aceite Con mucho aceite En mi caso no Vamos a hacer Media libra de queso Y vamos a ocupar Solamente un chorrito O un poquito De aceite de olivo Ok Entonces Vamos a colocar ¿Qué tipo de queso Tenemos ahí chef? Queso mozzarella Ah ok Vamos a utilizar la mozzarella Pero que hice yo Yo lo congelé A mi me gusta Trabajarlo congelado Porque le va a dar Más textura A nuestra elaboración Esperamos que esté Suficientemente caliente El sartén Y dejamos caer El quesito Bárbaro Que divino Porque acá nos encanta El queso Y no somos pinches Señores No somos pinches Somos generosos Claro que sí Y sobre todo Tiene que ser Verdad En una Si Nosotros le llamamos Paila Exactamente O sartén Pues de teflón Exactamente Para que pueda derretir Verdad Porque si lo haces En cualquier otro De que no sea de teflón Se te pega Se te quema Y ya no Te funciona Y es momento De incorporar Un poco de leche Para que quede líquido Para que quede un poco líquida Y para terminar De amarrarlo Como amarra usted A su ex Señores Otra vez Aquí lo amarramos Aquí hacemos Varios tipos de amarros Estamos hablando De comida Verdad Mire chefe En la próxima No lo dejan venir Porque te está diciendo Muchas Muchas revelaciones Porque cree que Mire Ahí me anda acompañando Mire No Eso es control Control Ya no Ya no me dejan solo Ya no lo dejan solo Porque en cualquier momento Ya no me dejan solo Bandeando Ahí me anda acompañando Bandeando Así es Así es No y Así tiene que ser Amigas de la Evidente Sigue el ejemplo De la esposa del chef No pero fíjate Que me siento orgulloso Porque hablando Pues siempre De las redes sociales Y me vende Que yo ando En todos mis proyectos Con ella Y me felicita La gente Me dice Eso es bonito chef Que usted ande con su esposa Que la ande involucrando Porque la gente Ya está acostumbrada A verme solo Y ahora El propio 8 de marzo Anduvimos hasta con la niña No sé si viste Claro que sí Viera la gente Super felicitándome Está bueno Que también la niña La ande proyectando Claro Sí entonces Que se va involucrando En el negocio De la familia Es correcto Y que bonito Esos detalles Porque en realidad Básicamente Eso es lo que funge Y lo que hace Aún más fuerte Una relación Es correcto Esas pequeñas cosas El hecho de que te acompañe El hecho de que te haga Así Mira Ese es amor Ese es amor Me siento sentenciado Chef ¿Qué fue lo que le agregaste? El ingrediente blanco Claro que sí Fécula de maíz Le incorporamos Un poco de fécula de maíz De igual manera Lo que es la leche Porque espero ahora Que rompa un poco de hervor Para que posteriormente Exactamente Nos da el espesor Y la soltura Que necesitamos Bárbaro Entonces aquí Lo que estamos haciendo Es removerlo Y básicamente Ahí se va a comenzar A gratinar el queso Para hacerse totalmente Como estilo queso suizo Excelente Esto se lo vamos a incorporar Por encima Huele divino Cremoso Se queda súper cremoso Es una elaboración Bastante cremosa Y solamente vamos a esperar Que rompa un poco hervor Para comenzar a trabajar Ya los tacos en sí Entonces los vamos a dejar Ahí por un momentito Ya tenemos Básicamente Exactamente Que ya rompa un poco hervor Para comenzar A trabajarlo por aparte Todo se trabaja por aparte Si nosotros queremos sentir Y en pastelería Definitivamente Es de igual manera Si todo lo trabajamos Por aparte Podemos lograr Sentir la diferencia De texturas Y sabores Por eso muchas De las elaboraciones Tal vez usted Amigo televidente De un restaurante O a una pastelería O a un negocio Y puede sentir Como que muy caro Tal vez El plato O el postre Es porque El trabajo que lleva Para la finalización De ese elemento O de ese platillo Es muy difícil Si nosotros queremos Lograr Conseguir texturas Diferentes Pero que esté todo unido Trabajémoslo Así Todo por aparte Lo unimos Pero vamos a sentir Una explosión De sabores Bien organizado Bien organizado Exactamente Pero si usted Desea Como decimos Un solo chacuatol No importa Pues ahí hagamos Un sancocho No se preocupe No pasa nada Usted solamente Disfruta Así como el gallopinto Del que siempre hablamos Que hacemos los nicaragüenses Que nos sobró En el almuerzo El paquitito Nos sobró poquito Y en la noche Lo lo volvemos todo Sobró huevito Va al gallopinto Sobró pasta Va al gallopinto En Nicaragua resolvemos En Nicaragua resolvemos Y no nos morimos de hambre Así es Mire que maravilla Que bonito Como ya está derritiendo Ahora si Y ya la estructura Justamente De este queso Está perfecta Para comenzarla A trabajar Entonces Voy a darle solamente Un toque más de calor No voy a dejarle removerlo Porque recordemos Que estamos trabajando Un producto lácteo Y los productos lácteos Se pueden ahumar O se pueden quemar Sí Entonces tratemos siempre De estar moviendo De manera envolvente Ahora muy importante Lleva fécula de maíz Y al llevar fécula de maíz También no podemos parar De removerlo Porque Por los grumos Uno Y segundo Que si lo dejamos crudón Nos puede caer María Después Quiera Dios Directo Directo Al Chele Bocón Señores Si no queremos eso Para ustedes Así que Nosotros seguimos aquí moviendo Mira aquí movemos Y movemos Y seguimos dando vuelta Como usted le daba vuelta A su ex Con todos esos cuentos Cuando llegaba tarde Aquí seguimos dándole vuelta Y vuelta Y lo apagamos Ahora sí Así como cuando apaga Ese amor Por esa persona Mentira Entonces aquí ya estamos listos Con la primera Bueno la segunda Tercera parte De nuestra elaboración Básicamente Ahora lo que ocupamos Es un choque térmico El choque térmico Se nos va a lograr Justamente con En este caso El estudio que está temperado Tenemos la estructura Perfecta para un queso suizo Ahora Se va a ir solidificando Con respecto Se vaya por supuesto El ambiente Ambientando Pero pasa algo muy singular Si usted señores Por ejemplo Desea hacer un queso Con molde O de pronto Un tipo de queso Con alguna estructura O con alguna figuración Esta es la parte perfecta El queso normalmente Puede agarrar Su peso en doble Utilice media libra de queso Puede utilizar Básicamente 8 onzas De leche Y perfectamente Lo puede Lo puede obtener Y se solidifica Al solidificarse Por supuesto Multiplicamos la estructura Del queso Y si ponemos molde Podemos hacerlo De cualquier tipo de molde Entonces Esta elaboración Normalmente se hace Que no lo pude hacer Porque realmente Con bastante tiempo Utilizan lo que son Moldes de hielo Entonces los cuadritos Pequeños de hielo En este momento Le incorporan el queso Y después en el taco Ponen los cuadritos De hielo Como literalmente Cubitos de queso Y queda muy bonito Y queda bastante sabroso Pero en esta ocasión Vamos a trabajarlo Por encima Para dar Esa sensación Maravillosa Y por acá Ya tenemos Todo por separado Básicamente Ahora es momento De calentar las tortillas Y rápido y veloz Y rápido y veloz Como Canal 2 De palmearlas Allá dejamos a alguien Palmeando tortillas Allá dejamos a alguien Palmeando tortillas Así que siga palmeando Sí, sí, sí No, ni que era Dios Usted sabe Mire, ya está agarrando La textura que ocupamos Yo sé que la manito mágica Ahorita anda feliz Porque va a degustar Su delicioso taquito Con piña Su receta favorita Dice Todo lo que lleva de piña A Keiner le encanta Así es Vamos a hacer un potre de piña Ahí está Confirma Dice Bueno, ha llegado el momento De irnos a nuestra última Pausa comercial Usted no se retire De la pantalla De su televisor Porque ya venimos Con la parte final De estas elaboraciones Acá en Luces Cámara Y Sazón Con mucho flow Gracias por continuar En Sintonía De Luces Cámara Y Sazón Ha llegado el momento Que ustedes estaban esperando Y que yo también estaba esperando Y es comenzar Con el montaje De nuestros taquitos Pero antes de hacerlo Mi estimada Gierlin Marenco Yo necesito probar Ese madurito Delicioso Espectacular Miren que cosa Y yo le dije Póngame el extra de salsa Y entonces el chef dijo En el salsa En el salsa Directo Como todo En mi casa Casi mismo Si no es cucharado No es Así que bien Vamos a probarlo Vamos a ver que tal Miren que cosa más deliciosa Tiene la combi perfecta Vamos a ver Puro mole Puro mole Está puro mole Vamos a ver En el nombre de Dios Hago la cruz Por cualquier cosa Un minuto de silencio Por favor Para el chef Carlos Me sorprende algo No me esperaba Ese sabor Es muy distinto A lo que esperaba Está muy delicioso La crema Salada Definitivamente Juega un papel Importantísimo Para ese postre Y el sirope Que le incorporaron Está de mar Es un sirope De fresa De fresa Combinado con el mole Está delicioso Está muy rico Pero me sorprende Definitivamente El sabor De la combinación De todo Con la crema Está muy rico Sí A mí me llamó mucho La atención de la crema Por el hecho de ser salada No, no Y está bastante rica Y realza también El color Realza Porque si vos te fijas La salsa está un poco oscura Exactamente La crema Le realza Y los toquecitos De maní Que lleva también Soledad También Crocancia Está riquísimo ¿Tú lo quieres probar? Ok Mire Y no está para nada picante Está delicioso Sí, es que le puse Moderadamente una cucharada Sí No, no Y está muy rico Muy rico Y el sabor de la crema Es espectacular Porque sabía que la hierra Le iba a probar Así Quiere ser generoso con ella Definitivamente Quiere ser generoso con ella Verá que la crema Cuega un papel importante Te recuerda como al madurito Con crema que comes con gallo pinto Pero con un toque de dulzor Delicioso Y lo crocante del maní Sí, está delicioso Delicioso y muy rico No me esperaba ese sabor Realmente es una explosión de sabores En el paladar Está muy delicioso Y al final vas a sentir Ese toque de picor Pero leve Pero leve Súper leve Definitivamente es una excelente opción Amigo televidente Para esta Semana Santa Es una excelente opción Incluso para una fiesta De pronto Sí Que puedan compartir Y llevar algo distinto Perfecto Así es Yo le quiero mandar un saludo Al chef Antonio Ariosto Que él me dio de regalo Este mole chiqueño Y él me dice Lucite en la televisión En todos los canales Que vos querrás Y pues ya lo hice desde ahorita Comencé con un postre Y espero también realizar otras recetas Con él Excelente Saluditos entonces para el chef Está muy bueno Y está espectacular Bien, entonces Es momento ahora De comenzar a Montar Mis Taquitos Mira, aquí ya vino La señora Palmer Pero no sé por qué Me la dejó así En papel film No entiendo Pero bueno Es por la higiene Sí, para que la mantuviera calientita Chef Bueno Entonces vamos a colocarlas acá Las tortillitas Ok Entonces aquí ya tenemos Cuatro taquitos Cuatro taquitos A ver Una, dos, tres Cuatro Ah bueno Keiner No, pues era para él La receta Ay sí, amigo No, aquí le complementamos Con el postre Madurito con piña Madurito Madurito con piña A Keiner le encanta el maduro ¿Cómo? Con piña Sí Sí me imagino Alguien se va a sacrificar ¿Cómo? Sí Vamos a comenzar a emplatar Señores Para esta elaboración Maravillosa Y miren Aquí estamos colocando La carne Con la piñita Y todos los elementos Ya justamente Macerados ¿Cómo cae eso Con un cubetazo En tu La sangre Cristo Tiene Oye ¿Le da permiso? Vamos a preguntarle al juez No ¿Tiene permiso? Con agüita Dice que se lo pase Con agüita Con agüita Y no agüita de coco Verdad Vamos a incorporar ¿Y tapar de calurosa? Sí No No Justo y merecido Justo y merecido Justo y merecido Se lo voy a visitar un día Estamos cerca No se preocupe Me va a ir a secuestrar el chef Dice Con permiso por supuesto Y con autorización ¿La llevamos? También Y quizás va a quedar en el negocio ¿Verdad? Quizás va a quedar en el negocio No Lo vamos a cerrar Y hay un lujo por allá Claro Ahí si le da permiso Dice el cobertazo Ahí si la lleva así Como dicen Una vez al año No hace daño No hace daño Así No hace daño Bien Entonces aquí tenemos Esto está delicioso El colorido Sobre todo El colorido Y es momento De incorporarle Un ingrediente Que tenía aquí Bien guardadito Y secreto Que es un poco de crema Pero dulce Ah ok Un poco de crema dulce Se lo vamos a incorporar Porque esto también va a ser Como la parte estratégica Para esta elaboración deliciosa Vamos a colocarlo acá con esto Aquí tenemos el cuchillito Vamos a colocar Un poco de la crema dulce Esto es increíble Como los mexicanos Tienen un alto consumo De crema dulce Pero sobre todo Para ciertos tipos de comida Semanas anteriores Hicimos un taco A partir de crema dulce Quedó delicioso De hecho fue la última vez Que hicimos un taco Y desde entonces Créanme que Me ha encantado La utilización de la crema En los tacos Es solamente un poquito Y por supuesto Viene la parte principal Miren Uy Que divino Márbaro Miren que cosa más deliciosa Aquí Chef Tampoco podemos No podemos destruir Ese montaje Chef Miren que cosa más deliciosa Vamos a hacer lo mismo El chef Miren Para poder degustarla Ahí se va Y así vamos a probar También la combinación Porque el chef Utilizó la misma salsa Que estaba utilizando El chef Jimmy Entonces ya queremos saber Y del sartén Sabe mucho más rico ¿Verdad chef? Sí porque ahí están Todos los sabores Ahí están todos los sabores Super chef Aquí y con la manito Sabe más rico todavía Con la manito Sí A ver Pueden probar Pueden probar Aquí no más Aquí no más Bueno en el nombre Aquí es eso ¿Qué tal el sabor? Que divino Bárbaro Y definitivamente El sabor del mole Sí Y se le siente bastante Y con la En este caso Con el queso Estilo suizo Quedó bastante bien Bárbaro Tiene ese toque de dulzor De la salsa Es espectacular Y el culantro Se le siente bastante Y eso es algo muy importante Entonces Como no somos pinche Miren Más pinche Generoso Generoso Sí Aquí vamos más Miren Keiner está sufriendo Porque dice que no le va a dejar nada Ahora en él Él siempre agarra de lo que está en el sartén Ah bueno Pero acá tenés Keiner ¿Cómo? Miren Con razón Siempre dice que él va a lavar los trastes Ah Ah ya entendemos Ahora sí A ver Manito manica Véngase para acá Ya te he vencido Chef Jimmy Keiner que me lavan Está la manito mágica La manito mágica Eso manito mágica Miren La piñita Para mientras Dice la manito mágica Para mientras Para mientras Divino 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 Entonces es parte de las elaboraciones Ahora ¿Qué ventaja tenemos Con este tipo de elaboración Y con este tipo de recetas? Primeramente Es una receta que es muy rendidora Segundo Tenemos una mezcla de sabores increíbles De textura Porque Tenemos por aparte Por ejemplo La parte salada Y podemos macerarlo perfectamente bien Con un postre dulce Y sobre todo Con una mezcla de sabores Y textura Eso es muy importante La parte crujiente Que utilizamos justamente Para esta elaboración A partir del maní Nos ayuda no solamente A darle esa parte crunchy Que nos encanta tanto Sino que También modula Lo que son los sabores Porque el maní Es un excelente Modulador de sabores Al igual Que utilicé En este caso La piña Salteada Con el culantro Y el culantro También ayuda A modular bastante Lo que son Sabores y texturas De cualquier tipo De elaboración Y por supuesto La mezcla de sabores Con respecto a la tortilla Que es un poco más simple Nos ayuda también A combinarlo Con el sellado Que hicimos Con el licor Si Que divino De verdad Que ahí tenemos El complemento perfecto De dos recetas mexicanas Tenemos los tacos Tan representativos También de México Como el maduro Que yo desconocía Que lo podíamos hacer De esta manera En postre Exactamente Y llegar a freírlo También con la vainilla Es una parte Bastante interesante Y no Y se le siente bastante El sabor de la vainilla Se le siente muchísimo Le dio ese color doradito Que decía el chef Perfecto Y me encantan Los colores que tienen Y por supuesto Eso resalta mucho Lo que es el plato Y por supuesto Es parte de la gastronomía Mexicana Porque la gastronomía Mexicana Está llena de colores Así es Texturas y sabores Y por supuesto Vamos ya casi cerrando Y es momento No sé si vamos ya A degustar más De estas elaboraciones Pero antes Si me gustaría saber Chef De pronto Si nos comparten nuevamente Los números telefónicos De contratación Por parte del catering Aparte de eso Que otros servicios Ofrece Si Bueno Ahorita yo estoy En conjunto Con unos chefs Que somos técnicos Independientes Porque de repente Nos buscan Para hacer catering O necesitan Alguna asesoría Algún restaurante Panadería Pizzería Entonces ya saben De que nos pueden contactar Al 86 08 98 33 Desde ahí Pues nosotros Podemos brindar La información Para que nos contacten Y le hacemos Como renovación De menú Que se yo Hasta administración Del personal Porque nosotros Ya tenemos Por lo menos En mi caso Son 27 años De experiencia Entonces ya sabemos Cómo es el Teclimaneje En un restaurante Entonces nuestra experiencia Que no tenemos Entonces la queremos transmitir Tal vez es un negocio nuevo Que está comenzando Y de esa manera Pues nos hemos ayudado Bastante Excelente Chef Queremos agradecerle Por estarnos acompañando Una vez más Acá en la cocina De luces Cámara y Sazón Lo esperamos Por supuesto Nuevamente Con más recetas ¿Verdad? Como estas tan espectaculares Y ha llegado El momento En que nosotros Nos traslademos A la mesa Para ahora sí Mostrarle a detalle Las dos recetas Ya juntas ¿Verdad? Y que usted pueda Apreciarlas mejor Ya nosotros Degustamos hasta más No poder Aquí Pero estamos felices Ya me dan hasta Llevarnos los sartenes También a la mesa A la mesa No Y algo que también Me di cuenta Por ahí Que un pajarillo Me dijo No mentira Facebook me dijo Que el chef Justamente También iba a comenzar A dar un curso En el Hotel Holiday Inn Sí, sí En conjunto con En el Hotel Holiday Inn Sí, sí Estamos ahorita Con el Holiday Inn Que me está apoyando bastante Ya vimos el primer curso Ya viene otro curso Que va a ser de pizza Ahí lo vamos a promocionar En las redes sociales Mi esposa también Quiere hacer ahí Un curso más adelante Creo que el próximo mes Quiere hacer un curso De flores De fondant Perfecto Oh, qué divino Entonces nos está apoyando bastante Nuestro querido amigo Fran Bado Ok Excelente Sí, saludo Saludo para don Frank Entonces ahora sí Nos vamos a la mesa Para poder mostrarles A ustedes a detalle Las elaboraciones Del día de hoy Que están espectaculares Terminando este programa Tenemos mucho trabajo Y nos quedan Vasillos Miren qué divino Miren qué bonito Qué bonito los colores Qué bonito la textura La combinación Y definitivamente Hasta hacen un poco de match Sí Por los colores que tienen Y es parte de lo que es La gastronomía mexicana Le enviamos un fuerte abrazo A todos nuestros amigos Compañeros mexicanos Que nos están viendo Esto solamente es un pequeño tributo A su gran gastronomía Y sobre todo A esa mezcla de sabores Y texturas Justamente al chef Que nos regaló Justamente nos proporcionó Lo que es el La pasta de mole La pasta de mole Que su nombre es Mole chiqueño Mole chiqueño Y el chef se llama Antonio Ariosto Entonces le enviamos Un fuerte abrazo Al chef Antonio Ariosto Ariosto Que si nos está viendo Muchísimas gracias Por proporcionarnos Esa pasta deliciosa Porque también le sirvió Al chef Carlos Miren Cayó al 100% Y a la manito mágica También porque está Haciendo estragos Ay Dios mío Sí Pero ya voy a Ya estaba abriendo Todo ahí Yo les dije Por eso que nos trajéramos Los sartenes también A la mesa Te descuidas un minuto Y ahí no hay nada Mira yo le aseguro Que ahorita voy a la cocina Y encuentro todo Menos la piña Ya sabes Qué bueno Sí ¿Quién será? Será también Pero bueno Lo vamos a comprometer El chef Jimmy Para que nos acompañe Próximamente Por supuesto ¿Le da permiso? Porque ahora hay que pedirle Permiso a su señora Ya no podemos nosotros Así es Me encanta Dice A ver Traducción Dice ella Que mucho está mencionando A la ex Entonces Ya no le quiere dar ¿Cuál de todas será? Con cuál de todas Andrá la espinita Ay señor No le está diciendo Esas cosas Que no lo van a dejar venir Después aquí ¿Verdad? Miren Como cuando vamos a corte ya Miren Marisazón No cuando yo me casé Hasta ahí ya Quedó todo el pasado Todo pasado Pasado Comienza la canción Se me olvidó Ya no Bonito vivirlo presente Así es Excelente Bueno Muchísimas gracias Chef Por habernos acompañado Ojalá Que se nos haga Que nos pueda acompañar Próximamente Y por supuesto Usted espérenos el día de mañana Con una elaboración más Aquí a cargo del chef Carlos Palacio No les vamos a decir De qué se trata Mía me dijo Qué va a elaborar Así que muy pendientes Mañana nos vemos A las 10 en punto Acá en la cocina De Luces Cámara Y Sazón Feliz jueves Sous-titrage ST' 501